Tienes el polo de basquetbol y con eso lo luces bien Pero en la línea no puedes estar detrás Hoy día vienes de COVID, eso lo veo bien Pero no te metas COVID que te vas a ir con él Tienes algo de United States, estáis a ver batalla contra las 2 lines Mano, te dejo como Laguna Fais, que más terminaciones hay Enséñame tu inglés online Es que para lo que patea COVID, para mí es alergia Por eso es que somos siempre sobrevivientes a la pandemia Te ocasiona amnesia, más te ocasiona esa letra de la iglesia Ya no hay noticias y notas, uno te cierra la boca y otro te la tapa No sé si lo notas, hay unos que aprenden el Duolingo Pero otros que aprenden el inglés por Discord ¿En inglés por Discord? ¿Acaso en un servidor sirviéndome? ¿Has visto? Yape mano, en serio, no estás visto Ataque el de LZ, no el que acá no está ni visto Anda al resfriado, al oculista Cualquiera que venga para formular si quieres la nueva pista Acá estás con los artistas Se pusieron el taclavón y en los ojos perdieron el punto de vista El punto de vista, pero lo analizamos de nuevo Por eso nos metimos al freestyle ¿No lo entiendes? Usamos lentes para observar puntos de vista diferentes Hay puntos de vista diferentes Lo importante, mano, es que por dentro lo aceptes Si otro piensa distinto, espero no lo detestes Y unos vemos el cielo gris y otros lo ven celeste Otro lo ven celeste Yo lo veo adreste Que el submarino nos secuestre Que te quiebre Todo lo veo malo y a veces lo veo alegre Yo a veces lo veo temor A veces lo veo feo A veces lo veo amor Pero eso es lo malo de cerrarte en del factor Tú lo ves gris Yo lo veo arco iris No te encierres en color Yo no lo veo gris Lo veo grisáceo Y con mi visión grisáceo Así de simple mano en el cansancio Mi aliento tiene fuego ignio Por dentro es rancio Por dentro es rancio Pero ve el espacio Es como mandar a un maldito gorgo Entrenar al puto gimnasio Dame un espacio en el color Que pinté mariposas en mi color En medio del sector Tiempo, aplauso, aplauso Acá está la entrada, aplauso Perfecto Suber adicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Style Forna de las bolas para el Lando El club Suber adicto recha mancanfa Valeu Un CraILY Gracias Gracias.